¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Wally A lo mejor está dentro del pez Por eso no le vemos Va a decir encontrar Wally Pero no, no tiene gorro Encima hay gafas por ahí Es que Wally es peculiar Está aquí, son los pies Yo no digo nada Nadie te puede decir que no sea Wally Wally Jodido Wally, ¿dónde está? Son unos ojos de puta Este hombre cómo se esconde, es un ninja Wally es ninja Y se va a decir, mira aquí está el mago Oh, oh, entre las sirenas Entre las sirenas Ha sido ella Dios Oh my god Vea un mazo de gorditos ¿Qué? Mira, podéis cenar ya, ¿cómo vais a querer vosotros la...? Da igual, con tomate Estamos buscando a Wally No puede ser Venga, clava otra vez a la ganadora de... 40 veces seguida ganadora de Wally Ay, con gigantes A ver este... Esto es más difícil que la vacuplaza esta Que la vacuplaza En fin Las vacuplazas Las vacuplazas ¿Dónde estará Wally? Ay, no... Este yo tengo... Encima, siempre que la encuentras decimos Encontré a Wally Encontré a Wally A ver, a ver... A comer hablando Encima es que a veces solo se ve en una cabecita Que se asoma entre... yo qué sé Estoy jodida ¡Wally! Hijo de puta No se ve, no la has encontrado bien Mira, ahí está Wally Espera, que no encuentra a Wally Mi cara de varias veces ganadora también Veo Wally He perdido a Wally No, encontramos a Wally ¿Dónde está tu dedo? Ah, vale, ese puntito borroso que se ve... Sí, es Wally Ay, enfócame, como veis... He sido la ganadora La tierra de los Wally ¡Mira aquí veo a Wally! ¡Lo he encontrado yo! ¡Lo he encontrado! A ver... Hay muchos Wally Ay, pero ¿cuál es el Wally verdadero? Todos Todos, ¿no? La tierra de los Wally Hay muchos Wally Ah, no, yo creo que... Ah, no, sí, son dos iguales ¡Mira, Wally! ¡Mira, Wally! ¡Mira, Wally! A Wally Se le ha faltado aquí Sofía, ya me has encontrado a Wally Pues ya no hay más Wallys, así que...